Porque así vamos a iniciar labores, vamos a iniciar de abajo hacia arriba con la buena música que tenemos preparado para ustedes en este sitio y en este lugar. Señoras y señores, iniciamos labores, organización La Provi. Oye, ¿cómo dice? ¡Ajá! Oye, ¿qué es sabor? Así iniciamos labores, bienvenidos. ¡Un día! ¿Qué cosa? ¡Sabroso! Gracias a Karencita, con el adorno. ¡Muchas gracias! ¡Salud para el percho, el pequeño Roddy! ¡Muchas gracias! ¡Ajá! ¡Venga el acordeón! Y chamos labores, bienvenidos. ¡Hoy estamos! ¡Contra la vegeta de San Pablo! ¡Sin la temper! ¡El chico sin suerte! ¡El sonido que rompe las reglas! ¡El chico sin suerte! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Oye, ¿qué es sabor? ¡Iniciamos labores, bienvenidos! ¡Iniciamos de abajo hacia arriba! ¡Y eso! ¡Báilenos la cumbia! ¡Quietosa! ¡Esta cumbia buena! ¡Sabroso! ¡Báilenos la cumbia! ¡Ay! ¡Esta cumbia buena! ¡Llega la cumbia, señores! ¡Dice que dice! ¡Si eso siénteme ahí! ¡Ay, no bien barato! ¡Ajá! ¡Que prendan la vela! ¡Ay, no bien barato! ¡Echale sabor! ¡Báilenos la cumbia! ¡Quietosa! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilenos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Así se baila la cumbia! ¡La mamímonía! ¡Señoras y señores! Aunque usted no lo crea ¡Estamos de regreso! ¡En la noche el sonido que rompe las reglas! ¡Sinsofión de mí! ¡Chulo el acordeón! ¡Así iniciamos labores! ¡Ajá! ¡Se da la cumbia! ¡Hoy estamos con mis nuevos ahijados! ¡Toda la organización la probi! ¡Adictos y aferrados! ¡Sinsofión de mí! ¡Y está! ¡Si viene Calixto! ¡No le ven barato! ¡Iniciamos labores! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Que todo mundo se divierta! ¡Se llama! ¡Esta cumbia buena! ¡Chulo el acordeón! ¡Venemos la cumbia! ¡Y esta cumbia buena! ¡Callena a la pantalla! ¡Písale la cola al gato! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Padrino! ¡Sinsofión Caney! ¡Hincho chaparro! ¡Vas a ver! ¡Salud para producciones! ¡Mantallitas! ¡Toda pequeña de Pachuca! ¡Bienvenidos! ¡Y su amor! ¡Va está el club! ¡A ver la güey! ¡Ajá! 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 ¡Dice que dice! ¡Salud para los de la cantina! ¡Que salen a la cantina en servicio señores! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Avrazo! ¡Comienza la cumbia! ¡Sinsofión Caney! ¡Savor! ¡Así! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! Está ahí en la pantalla ¡Abrazo! ¡Buenas, bailes la muchachos! ¡Esta cumbia buena! ¡Buenas, bailes la muchachos! ¡Que prendan la vela y no den barato! ¡Salo pa'l Pequeño Roy! ¡Aquí nos llaman amores bienvenidos! ¡Ciudades está presente! ¡Ciudades está presente! ¡Esta cumbia buena! ¡Esta! ¡Dale nuestra cumbia! ¡Dale sabor! ¡Esta cumbia buena! Hoy con la nueva imagen de los hermanos Soto El sonido que rompe las reglas de Ciudadesa ¡Sensación Canel! ¡Esta! ¡Abrazo! ¡Se va la cumbia! ¡Se va! ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! ¡Qué bonita se oye esta cumbia buena! ¡Llega la cumbia buena! ¡Una cumbia con acordeones! ¡Se va la cumbia con acordeones! ¡Se va la cumbia señores! ¡Así se llama! ¡Es la cumbia buena! ¡Sensación Canel! ¡Vállemos la cumbia! ¡Es la cumbia buena! ¡Y ahora sí señores! ¡Porque vamos a romper las reglas! ¡Así como la organización la Provi! ¡Sensación Canel! La padrinomanía La padrinomanía El padrino Sensación Canel ¡Suscríbete al canal!